¿Qué? Samuel, Samuel ¡Quitas! ¡Eso es el Bentley R-Type! ¡Toma! ¡Sí que es el Bentley! ¡Hola! ¡El Chris Levin Imperial! Y aquí está el Rolls Roy Silver Ride ¿Dónde es este? ¿Ya están aquí, Oscar? ¿Están y ya? Dicenlo No, este día no ¡Ya están aquí los Reyes! ¡Pero qué es esto! ¡Pero bueno, un aplauso para los Reyes! ¡Os habéis dejado fritos hoy! ¡Para bueno, que rápido! ¡Esto es una maravilla! ¡Se ha puesto el flash! ¡Se ha puesto el flash! ¡No nos han hecho esperar nada! ¡Tiene mucho trabajo! ¡Y ha sido visto y no visto! ¡No, no! ¡Que se tierra! ¡Ah, bueno! Pues una hora antes que el año anterior ¡Royes, vamos adelante, queridos y queridos! ¡Para los más pequeños, para los más mayores! ¡Mensor! ¡Gaspar! ¡Y Baltasar! ¡Aquí los tenemos ya! ¡Este año antes que nunca! ¡Muy puntuales! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No han querido hacer el cara a nadie! ¡Y aquí los queremos! ¡Así nos pilláis comiendo hoy, eh! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Cuánto realiza! ¡Un aplauso! ¡Estamos! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! Ya vienen los reyes mamos, ya vienen los reyes mamos, caminito de bebé, ole, ole, holanda, ole, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ole, ole, holanda, ole, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes mamos, ya vienen los reyes mamos, caminito de bebé, ole, 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 holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve, al pad toolboxo de bebé, ole, 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 holanda, ya se ve, ya se ve, ole, holanda, ya se ve, ole, holanda, ya se ve, мол, Aha! En la noche No arrancamos. No arrancamos.